Con cánticos, palabra de Dios y la visita a la cripta de Oscar Arnulfo Romero en la Catedral Metropolitana de San Salvador, decenas de salvadoreños celebraron el primer aniversario de su canonización. En el Señor Romero se ha concretado el proyecto salvífico de Dios y sobre todo por medio del martirio. Ahora bien, ¿qué significa para nosotros? Además de ser una alegría, un motivo de alegría, significa también una interpelación, o sea, un llamado a practicar lo que Monseñor Romero vivió. Oscar Arnulfo Romero se convirtió en el primer santo de Centroamérica desde el pasado 14 de octubre de 2018. Los salvadoreños que conocieron la labor del jerarca católico están más que felices y no se cansan de dedicar su tiempo y rendirle tributo. No, yo vengo siempre todos los domingos aquí a misa, ¿verdad? Porque tuve la dicha de conocerlo a él, de abrazarlo, de estar con... Lo abracé, que uno ya quedó de abrazarlo. Yo me siento feliz, dichosa, pues, de tener un santo en nuestra patria. Como yo no quisiera, pues, que todos diéramos los pasos de él. Que él es luz para él, no para el país, sino que para el mundo entero. Estamos contentas y contentos de tener un santo en nuestro país. Y como dijo el padre, que no los apropiemos de él porque es un santo universal, que debe de seguir el ejemplo la iglesia católica ante su evangelización. Algunos salvadoreños también exigen justicia, pues 39 años del asesinato de San Romero no hay capturas de los responsables. Fue canonizado porque el pueblo le reconoció santo desde su primer día de asesinato y que sigue muy impune todo el caso. Y con esto, da en tilda de mentirosos toda esa oligarquía de este lindo país, El Salvador, que durante años han dicho que fue guerrero, que provocó la violencia, que nada más falso que esto. Mons. Romero, desde el cariño con los más pobres, supo reivindicar sus luchas, lo que pasaba, y decía la iglesia tiene que posicionarse al favor del pobre y del oprimido. San Romero de América fue beatificado el 23 de mayo de 2015 en el Monumento Divino Salvador del Mundo de esta capital y canonizado por el Papa Francisco el 14 de octubre de 2018 en el Vaticano. Con imágenes de Verábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.